Yo le canto a mi tierra querida Yo le canto con el corazón Y le pido a mi Dios la bendiga Linda tierra donde nací yo Cada vez que me encuentro yo lejos Siento ganas, ganas de llorar Y es entonces cuando me doy cuenta Que en mi tierra no se puede comparar Y a mi México le cantaré Que por doquiera que yo me vaya Que por doquiera que yo me vaya De ti yo siempre, siempre hablaré Y a mi México le cantaré Que por doquiera que yo me vaya Que por doquiera que yo me vaya De ti yo siempre, siempre hablaré Yo le canto a mi tierra querida Yo le canto a mi tierra querida Y le pido a mi Dios la bendiga Linda tierra donde nací yo Cada vez que me encuentro yo lejos Siento ganas, ganas de llorar Y es entonces cuando me doy cuenta Que por doquiera que yo me vaya 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 De ti yo siempre, siempre hablaré Que por doquiera que yo me vaya